bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clan royal y es que hoy tenemos disponible en la tienda el segundo mote que iba a salir a la venta el telemote que el puño golpea un cuadradito que se supone que es una torre y sale una corona en vez de una moneda como sale en los juegos de mario bros muy muy parecido a los cuadraditos de ladrillos cuando golpea se sale una moneda en los vídeos en los juegos de mario bros deciros que os voy a decir si merece la pena y todas las cosas que tenéis que saber sobre el emote también deciros que al final del vídeo voy a saludar a toda la gente que miró y me pidió el saludo en el vídeo de desbloquea todas las maestrías todos aquellos que queréis un saludo y tenéis que ir a ese vídeo y pedírmelo y en el vídeo del torneo mundial os saludaré a todos también incluidos los que lo pidáis hoy así que ir corriendo y pedir vuestro saludo en ese vídeo evidentemente aprovechar para darle like no solamente me pidáis el saludo bien suscribiros darle like y compartir como siempre vamos a vamos a comenzar vamos para el juego mirad si nos vamos a las afuertas a las ofertas que tenemos en el juego hoy aquí tenemos varias ofertas vale por 10 por 6 por 5 por 5 y por 4 comentaros chicos comentaron la oferta del emote es muy buena muy buena porque es barata son tres dólares tres euros que equivale exactamente a tres dólares es por seis de valor otras veces ya sabéis que ha salido más cara salía por cinco dólares vale esta vez sale por tres todos aquellos que coleccionéis emotes y lo queráis tener ya lo podéis comprar porque es una oferta bastante bastante barata comentaros que este mote no es exclusivo no es exclusivo no tiene el aura de colores con lo cual dentro de aproximadamente un año saldrá en la tienda aquí por gemas vale por 250 gemas lo que pasa que no es una ciencia cierta no significa que dentro de un año ya vaya a salir sí o sí puede ser un año o puede ser un año y tres meses o un año y dos meses aproximadamente es un año lo que tardan en salir los emotes que no son exclusivos en la tienda para poderlos comprar por 250 gemas que lo tengáis en cuenta si no queréis esperar más máximo bueno un máximo aproximadamente un año podéis comprarla hoy porque es bastante bastante asequible vale porque no es muy cara no vale lo mismo que un pack roger un bar royal como otras veces ya vale solamente tres dólares está bastante bastante bien las demás ofertas chicos la primera que vale un dólar pues es por 10 de valor o sea por un dólar tienes dos llaves y 20 mil de oro creo que está súper súper bien todos aquellos que os gusta gastar dinero pues ahí lo podéis gastar os recomiendo que sí porque es muy muy barata las otras pues evidentemente yo no las compro porque ya tengo comodines de sobra tengo a patadas de comodines me sobran y no no quiero nada más la moneda evidentemente es muy buena pero la oferta es muy cara vale 15 dólares por 15 euros por esa oferta me parece un poquito cara la monedita vale yo no la compraría yo no la compraría así que chicos como podéis ver yo creo que si merece la pena comprar el emote otras veces os he dicho que no porque valía 5 dólares incluso a veces han salido ofertas de 6 dólares vale de 5 con 99 pero esta vez vale 2 con 99 que son tres y espero que vosotros penséis o lo mismo que yo creo que sí merece la pena pero todos aquellos que no tengáis prisa como yo yo no la voy a comprar yo la voy a comprar por 250 gemas cuando salga en la tienda dentro de un año no tengo prisa además es un emote que tampoco me hace especial tiling tampoco es que me guste excesivamente si me gustara muchísimo 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 pues si lo compraría vale pero no no me llama mucho la atención no es un emote que se pueda necesitar mucho o sea muy bueno para poder hacer en pm con lo cual pues no no lo voy a comprar así que chicos ahora vamos a abrir todo lo que tengo por aquí que seguro que lo estáis pensando mira todas las cosas que tiene para abrir sergio vamos a abrir a ver que nos toca en este cobre citó a ver aquí que nos toca chicos y así pues podemos ver que tenemos a ver si me toca nunca más hay un campeón en este en este cofre vale si alguien le ha salido decírmelo en los comentarios pero a mí nunca nunca me ha salido un campeón en ese vamos a ver y a comprobar mi teoría de que siempre te salen los campeones que no tienes maxeados yo no tengo maxeados el rey minero y evidentemente es el que me tiene que salir vamos a ver vamos a comprobarlo y si mi teoría es buena pues será así vale ya lo sabéis vamos a ver vamos allá perfecto y ahí estamos como veis es el único que no tengo maxeados y el que me sale siempre os va a salir un campeón que no tengáis maxeados así que si queréis que os salga uno en concreto puedes marcar los otros porque si no va a ser muy muy random y va a tardar mucho en salir o no bien chicos pues hasta aquí el vídeo voy a comentar os voy a deciros que todos los que todos los que me pidáis el saludo en el vídeo de desbloquea todas las maestrías de hace dos días también os saludaré en el vídeo de dentro de dos días del pasado mañana el vídeo del torneo mundial así que ir a ese vídeo y pedirme el saludo en este vídeo no en el otro vale yo lo hago así aleatoriamente para que toda esa gente que es fiel y que ve todos mis vídeos sepa y vea cuando yo digo que voy a saludar no porque me pidan el saludo sino cuando yo lo diga en un vídeo aleatorio la gente fiel lo va a ver y así me gusta saber toda esa gente que es fiel voy a aprovechar a saludar a toda la gente que ya me lo pidió en aquel vídeo y pasado mañana volveré a saludar a esa gente y además todos los que me lo pidáis otra vez a partir de hoy bien el mini aña ronald sebastián morales y serrano papi edwin alan eider lobo solitario josué calisto sterling alexander david 19 golden arrow maria torres nicolás martínez manuel retana francisco santiago tienda álvaro ariel osvaldo kevin nata buen matías de pamiño alfredo molotla pro gómez maría cristina llama jonas cárdenas fénix freddy ajianás marlon galeano daniel meza jesús fresnillo papi néstor rocket héctor m deluxo youtube adri cardozo un saludito para todos de corazón porque soy muy muy fieles y veis todos los vídeos completos de hasta el final y espero que a todos vosotros no se os se olvide el like chicos así que nada más espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo